Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, parece ser que las pifias en la televisión de vez en cuando con los videojuegos y demás están a la orden del día, ¿no? Ya no es la primera vez que alguna televisión se confunde con un gameplay de algún videojuego, confundiéndolo con la vida real. Esta vez, pues quizás es un poquito más grave, ¿no? Parece ser que la televisión iraní ha confundido un gameplay de Medal of Honor con un asalto al ISIS, donde un francotirador, pues parece ser que mata a seis personas del ISIS. La verdad es que, bueno, el gameplay lo tendréis en la descripción, el vídeo original, o sea, el vídeo de lo que sería el juego y luego, pues, el vídeo que han colado en la televisión. La verdad es que, joder, solamente hay que fijarse un poquito para ver que no es verdad. Incluso cuando le da un tiro en la cabeza, pues sale como un marcador abajo en pantalla de que le ha dado en la cabeza, básicamente. O sea, no sé qué tipo de francotirador hace eso, ¿no? Que te indique un hitmarker en la cabeza directamente. Pero yo creo que ahora mismo, pues, ninguno. Así que es bastante para flipar un huevo que esto sea ya, pues, colado así. Incluso, pues, viendo el gameplay así de nuevo ahora mismo, mientras estoy dando la noticia, pues, coño, tampoco es que se vean los movimientos de los enemigos muy realistas, ¿no? Ya que, joder, se quedan un poco, pues, parados, ¿no? Mirando dónde está el enemigo y nada más. Vamos, que no sé cómo se les puede colar una cosa así directamente. Me parece muy, muy, muy flipante, sinceramente. Entonces, me parece muy, 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 muy para flipar. Últimamente, no sé, vemos cagadas de este tipo, pues, varias veces. Ha pasado con el Arma 2, ha pasado con el Metal Gear Solid 5 también, en alguna que otra noticia. Ha pasado con muchísimos juegos y la verdad es que, joder, yo ya flipo bastante. Además, creo que no solamente ha salido en una televisión iraní, sino que ha corrido el vídeo por algún que otro lugar más, por alguna que otra televisión más, confirmándolo como si fuera real. Así que nada, chicos, directamente os dejo que veáis el vídeo, que opinéis, lo que queráis, y nada, hasta la próxima. Chao.